En su momento, la secretaria de Seguridad y esta noche aquí el secretario de Gobernación desautorizaron la, vamos a llamarla así, la extravagante versión del exfuncionario público Manuel Espino, la versión de que el gobierno, el presidente López Obrador, habría un diálogo con los grupos criminales. No es culpa del gobierno la palabrería de un charlatán, pero sí es su obligación taparle la boca en un tema tan grave. Porque si lo que dijera el señor Espino fuera cierto, ¿para qué se habría extendido la presencia de los militares en las calles? ¿Para capitular ante ellos, ante los criminales? En fin, el señor Espino, una vez más, el señor Espino. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.